Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta. El condado de Georgie en Gran Bretaña recibe los campeonatos mundiales de ciclismo, el máximo evento que organiza la Unión Ciclística Internacional y donde se premia a los mejores exponentes de las diferentes categorías, junior, sub-23 y élite, tanto en la rama femenina como masculina, en las pruebas de contrarreloj individual y la prueba de fondo o de ruta, que este año trae un recorrido bastante exigente, no solo por la distancia 285 kilómetros, sino por la irregularidad del terreno. En todas las modalidades se premia con medalla de oro, bronce y plata y el ganador recibe el tan anhelado Maliot Arcoiris que identifica al campeón del mundo. Recordemos que el año anterior en la modalidad de ruta ganó el español Alejandro Valverde con 38 años y en la contrarreloj individual el australiano Rohan Dennis. En la contrarreloj por equipos que este año fue eliminada del mundial porque se disputaba más por equipos de marca y no por naciones. El ganador del año pasado fue el de CUNY Quick Step, el equipo belga. Este año la prueba se ha sustituido por una nueva modalidad que es la contrarreloj mixta, en la que participan seis corredores de una misma nación, tres hombres y tres mujeres élites. La prueba en total eran 28 kilómetros, dos vueltas de 14 kilómetros. Los hombres partían primero y hacían una vuelta, luego seguían las mujeres ya en la medida en que cruzaban los primeros 14 kilómetros se unían las mujeres. Al final se tomaba el tiempo de la segunda mujer, la segunda de las tres que participaban. Y esta prueba también va a ser introducida en los Olímpicos de 2020, así que a partir de este mundial empiezan la puntuación para los equipos y las naciones que quieran participar en la Olimpiada de Japón 2020. Los primeros ganadores fueron los favoritos y especialistas en esta prueba frente al cronómetro. Los holandeses se llevan la primera medalla dorada y el maliote arco iris de la contrarreloj mixta. El pódium lo completó Alemania y Reino Unido con plata y bronce respectivamente. Dentro de los primeros ganadores que pasarán a la historia de esta contrarreloj mixta están tres mujeres superpoderosas. Amy Peters, de 28 años, del equipo Bulls Dolman Cycling Team, es la actual campeona mundial y campeona europea de la pista en la prueba de Madison y recientemente obtuvo el campeonato europeo de ruta. Lucinda Brand, de 30 años, pertenece al Team Sunweb, ha sido dos veces campeona nacional de ruta y desde 2016 alterna esta modalidad con el ciclocross, donde también ha sido campeona nacional de Holanda en 2018 y 2019. Rejana Marcus, de 25 años, pertenece a la escuadra CCC. En el 2017 ganó la clásica para mujeres Gracia Olova, que se disputa en la República Checa. En cuanto a los hombres, dos de ellos pertenecen al equipo holandés Jumbo-Visma. Hans Bowman, de 25 años, en 2017 ganó una etapa en el Criterium Dauphiné. Y Josh Van Emden, de 34, es el más experimentado de este equipo, también pertenece al Jumbo-Visma. Y en 2010 y 2019 fue campeón nacional de la prueba contra el reloj. En la ruta, su mayor logro fue en el 2017, al ganar una etapa del Giro de Italia. Bauke Molleman, de 32 años, del Trek Segafredo, ha sido ganador de etapas en el Tour de Francia y Vuelta a España. Mañana se disputará la prueba contra Reloj Junior, tanto femenino como masculino, y Colombia tendrá dos exponentes en cada una de estas categorías. La prueba femenina es de 14 kilómetros, con tendencia y final en ascenso. Puerto colombiano se estará representando Diana Soler, de 17 años, nacida en Ramiriquí, Boyacá, y es la actual campeona de la prueba frente al cronómetro. También es la subcampeona panamericana. En la categoría Junior, Germán Gómez, de 17 años, de Betulia Santander. El actual campeón nacional y panamericano en esta especialidad será el que porte el tricolor nacional en la prueba frente a los mejores contrarrelojeros de la categoría juvenil. Es también ganador de la clásica Esteban Chávez y la clásica Soacha, carreras locales correspondientes para esta categoría. El recorrido de los juveniles es de 28 kilómetros, un poco más tendido que el de las chicas, pero aún así es muy técnico. Le deseamos lo mejor a estas futuras y nuevas promesas del ciclismo colombiano. A lo largo de la semana les estaré haciendo la previa de lo que será la prueba contrarreloj individual y la prueba de ruta de fondo será el 29 de septiembre. También les voy a estar haciendo previa durante el resto de la semana. Gracias por acompañarme. Mañana los invito a que me sigan en Instagram porque estaré en la llegada de la etapa número 4 del clásico RCN que llega a la vega. Vienen desde la dorada. Son 121 kilómetros de candela todo el día desde la salida porque todo el recorrido es subiendo y a temperaturas supremamente altas. Así que voy a estar ahí a la llegada haciendo historias, publicando videítos, fotos y bueno compartiendo ahí el ambiente de la llegada que para los que están fuera de Colombia el clásico RCN es la segunda carrera más importante por etapas después de la vuelta a Colombia. Corren los mejores equipos y corredores del calendario nacional y bueno la gente siempre sale a disfrutar del espectáculo. Así que amigos si usted está por ahí o el clásico va a pasar cerca donde usted vive salga también a alentar a los muchachos y a disfrutar de esta fiesta del ciclismo. Gracias por acompañarme, gracias a todos los que se están sumando a la comunidad de En La Ruta, gracias por suscribirse, por activar las notificaciones, gracias a todos los que me ayudan a compartir estos vídeos porque esto hace que la comunidad de En La Ruta crezca cada día más. Seguimos En La Ruta. ¡Gracias!